¿Qué es la igualdad de género en español? Pienso que esta es una meta muy importante para alcanzar porque hoy, en este momento, tenemos la generación de niñas y adolescentes más grande de la historia y está asegurando sus derechos que podremos realmente llegar a alcanzar las metas de sustentabilidad de la ONU.